que tal amigos nuevamente aquí este saludándoles con mucho gusto mucho cariño desde la máquina del tiempo donde les voy a cantar una rolita que yo quiero cantarles para rodrigo gonzález ya que estamos aquí en la máquina del tiempo aquí saludo para toda la pandilla de todo el mundo de este talas texas aquí en los unites esta cancita que dice y en un lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños de manos sin telepales se la pasaban leyendo para ser sabros y doctos no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos veías en los cafés muy llenos de libros rotundos y en eventos culturales hoy día concepto rotundo constantemente escribían poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían se quedaban como absortos si veías tal escritura te sentías medio atontado porque con tal escritura te ibas bien apantallado no sabía si eran marcianos venjanos europeos ángeles diablos enanos cardíacos prometeos y 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 así estos tipos extraños siempre estaban cabellando y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando pensaban cuando dormían en la esquina en el avión pensaban cuando comían pensaban en el camión y entre tanto pensamiento análisis y estructura decían conocer la neta y hasta también la locura pero al llegar a su casa se liaban con su mujer sintiéndose de otra raza nunca daban pa comer y en un lejano lugar retacados de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales en un lejano lugar retacados de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales auuu eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos adiós Gracias.